Don Eladio, esta nueva metanfetamina cristalizada es más adictiva, más potente que la cocaína, lo cual significa que se moverá en grandes cantidades. Pero lo más importante es que es totalmente artificial. Le podemos mostrar cómo fabricarla aquí mismo en México. Y usted se queda con todas las ganancias. A mis hombres sí les gusta su producto, es verdad. Sí, claro. Héctor, ¿qué te pasa, hombre? ¿Cómo no le ofreces a los invitados unas copas? Ándale, pues. Bueno, entonces, tú eres todo un talento, ¿no? Apuesto que aprendiste a cocinar de tu mamá. ¿No? No es cierto. Pero... Eso de la química. Yo estudié en la Universidad de Santiago de Chile, don Eladio. Sí, y Gustavo, él pagó por mi educación. Ah, sí. Sí. Tengo dos licenciaturas, una de bioquímica y otra en ingeniería química. Por la mínima inversión de capital, podemos montar un laboratorio para usted y entrenar a su gente para producir metanfetamina de alta calidad en grandes cantidades. Fantástico. Fantástico. Yo quiero que me digas una cosa. Si tú eres el cocinero, ¿para qué lo necesito a él? Señor, tú, businessman, ¿por qué tengo que hacer negocio con un hombre que me falta respeto, tratando de negocios bajo mis narices, sin pedirme permiso a mí, y que me manipula para hacer esta reunión en frente de mis hombres. ¿Para qué te quiero? Don Eladio, por favor, yo no vendí nada. Le pido disculpas si no ofendí con mi método de conseguir esta reunión. Yo simplemente tomé la iniciativa. No fue intención insultarlo. Don Eladio Gustavo no lo quiso ofender. Yo conozco a Gustavo como si fuera un hermano. Para mí, este hombre es la persona más leal, más honorable que yo he conocido. Él me salvó del barrio pobre de Santiago. Este hombre me hizo el hombre que soy hoy. Don Eladio Gustavo es un genio y le hará millones de dólares. Solamente deje que su corazón lo perdone por este pequeño error. Por favor. Él es mi compañero, sí. Yo lo necesito. Él es mi compañero. Por favor, se lo jodan. Él es mi compañero. Elan es mi compañero. Elan es mi compañero. Pero no. Escúchame. La única razón por la cual tú estás vivo y él no, es porque yo sé quién eres tú. Pero entiéndome bien, ya no estás en Chile. Mi consejo, quédate con los pollos. ¿Ah? No. 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 Gracias por ver el video.